Señor, déjeme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por justicia, lo que digo por cantante, lo que digo a cada instante, las historias que he contado, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. Señor, déjeme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, para que mi vida entera, me lleve al descubierto, para que sepas que no viento, como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo, su vida es un gran concierto, déjeme decirles esto, que me abierta la camisa. Cuando tú lo volvieras, y si alguno quiere risas, ¿Quién quiere irte a la vista, mirando esas vitrinas, que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle, donde juegan esos niños, hacia el ritmo de las fleas lejas, mirando pegamento, a calmar tanto tormento, que les da la economía, si alguno quiere irte a la risa. Pero yo creo que saliendo se duermen esos niños, colgados, colgados en el frío, vendidos en el baimeto, colgando de las gotizas, comiéndose a la justicia, para darle tiempo al diario que se ocupa de un deporte, para distraer la mente, para desviar la vida, por este viaje, por los conceptos, que se acercan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video